¡Buenos a todos chicos, chicas y bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo! Estamos de vuelta en... ¡Pairo, tío! Vamos a pillar el maldito Pairo, sí señor, maldita sea Estamos de vuelta en Destruya el Nexus Y hoy estamos con... bueno, estamos en la segunda parte De un Destruya el Nexus Estamos jugando en Cañon, tenéis la primera parte en la descripción Y en una anotación Y... cositas que tenéis que saber de esta parte Aquí tenemos todo el oro fundiendo Esa es la primera cosita que debéis saber Así que en 7 minutos lo que haremos será hacernos pociones de nivel... De nivel... o sea, de fuerza En primer lugar Y en segundo lugar Cosas que tenéis que saber es que... Vamos a ir con el Pairo Y es una partida de PvP Puro y duro Así que vamos allá A ver, tenemos que recuperar... La misión ahora mismo es recuperar el hierro Tengo que decir que nunca he usado este kit El kit del Pairo O sea, me lo han usado muchas veces Así que sé cómo funciona Pero yo no lo he usado Así que no sé si... A la práctica, ¿sabes? Esto varía mucho En fin, este hombre... Mafic... Mafic, mafic ¡Oh! ¡Intruso! Míralo, 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 míralo Mírame, está mirando Mafic ¿Qué es esto? Mafic, pero... Hay que ser... Mafic, mafic Mafic Mafic, tío, está haciendo cosas interesantes Y lo tira, ¿sabes? Y lo tira Le da igual a mafic Vale Jope Y tan interesantes Sinceramente esto... Ojo, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo! Vale Vamos a ver Tengo comida Tengo comida Tengo... A ver, no sé qué quiero Tengo una manzana Tengo una manzana Tengo una poción Tengo una poción A ver ¿He oído a uno con la caña? He oído a uno con la caña Tengo que ir subiendo rápido Tengo que ir subiendo rápido Venga, va, vamos para allá A ver Vamos ahí Tío Vale ¡Uh! No tiene nada interesante, la verdad Pensaba que tendría algo Con lo que me podría sorprender Pero no Ok Pues vamos a ir para arriba Tenemos un pico Bueno, tenemos dos picos ahora mismo Porque hemos sacado otro Así que más o menos Ya hemos recuperado lo que teníamos antes Cosa que ya está... Ya está guay Eh... Y me gustaría ahora... A ver Quiero encontrar... A ver ¿Dónde está primeramente mi nexo? Estos son azules Mira, el verde está allí Parará Tururu ¡Oh! Tú, tío Pero qué mala suerte O sea, me están persiguiendo Pero no quería pegarles Quería salir de forma pacífica Pero ha sido imposible Vale, a ver Quedan cinco minutos Para hacer las pociones de fuerza Cinco minutos que tienen Para prepararse O sea, para irme picando El diamante Los azules En cuanto... A ver, vamos a probar un poco El kit Ya no me voy a tirar No es que antes A ver, me he tenido que tirar Porque el Matic Lo ha tirado todo para abajo ¿Sabes? Todo el equipo de hierro para abajo Y digo Bueno, madre mía, Matic Ahí te has venido arriba, eh Y entonces Eso, eso Ahora mismo los azules Tienen unos Unos cuatro minutos y medio Para hacerse con Con el diamante Que luego me voy a poner yo En cuanto... Yo no lo único que necesito O sea La estrategia consiste en No ir al diamante O sea, no ir a la zona del diamante Dejar que piquen los azules Por ejemplo O sea, dejar que alguien pique Da igual Me interesa más que sean azules Porque al menos nos podemos matar Si lo picamos nosotros Uy ¿Quién ha hecho esto? No habré sido yo mismo Ja Ja, ja Eh, oye Pues la defensa que he hecho Ojo, eh Ojo, ojo Aún se mantiene aquí en pie Ok No sé si podrás subir Así que toma Pilla un poco para subir Oh No, es lo suyo No, tío No me lo puedo No tiene No tiene Tenía el pyro No lo he usado Bueno, tampoco Tampoco No sé ¿Sabes? Es decir No me ha dado demasiado tiempo Ok, a ver Hombre, el pyro El pyro es un kit Es bastante kit de focuser ¿Eh? Kit del El típico que te tira el fuego O sea, el típico que va a las minas de oro ¿Sabes? Que tira el fuego y te empieza a reventar Y dices Madre mía ¿De dónde me están cayendo las tortas? Porque es O sea, ese De verdad que para confundir Es un kit excelente Ok, pues he perdido otra vez Todo Bueno, todo Eh Eran dos cosas Pero bueno A ver si Al menos si Simpli ha resistido Que creo que no Porque Era complicado que resistese Pero bueno Si ha resistido Pues Pues eso que se lleva Oye, han tapado mi Mi superzona Pero bueno Al menos están usando la La Y eso es ahí Eh Al menos están usando la La tierra Que yo he sacado antes ¿Sabes? Para Para hacer cosas guays Ok, vamos a ver Eh He dicho que lo único Es decir Ahora mismo lo que quiero es Yerrek Yerrek Vale Espérate Vale, me tomo esto Madre mía Ahora viene el otro Me la juego Vale Uff Uff El kit Dos minutos y medio Quizás lo que deberíamos hacer Tenemos dos minutos y medio ¿Vale? Lo que deberíamos hacer Yo creo que sería una buena opción Sería por ejemplo Ahora Hacernos con algo de hierro Ahora Rápido Yo que sé Pillársele un segundo al minero Eh Llevarse un pelín de hierro Y Es que Tengo, tengo Señor Bueno Bueno Si insistes Uh Uh Carlos Gracias Carlos Uh Y encima me ha dado Una espada La chaval Que buena gente Que buenísima gente No sé que voy a hacer yo Pan Madre mía Es que me cuidan Ah no Pan Ula, ula, ula Ula, ula Ula Tommy Tommy Ven aquí Tom Tom Un abrazo Un abrazo Vale a ver Eh Vale No hace falta ir a coger hierro entonces Hace falta Cogerse la acrobata Me encanta la acrobata en este mapa O el ice Vas a cogernos el del hielo Iceman Si porque antes Además lo está usando un Un azul Nos va a ir genial Para Nos va a ir Genial Pero genial Genial Para Para allí Cuando vayamos al levante Con la fuerza Que queda un minuto y medio Así que ya nos vamos a quedar por aquí Me gustaría encantarme la espada Así que vamos a intentarlo Me voy a dar una super Una empuje Vale Un empuje No está mal Me quedo con la de empuje Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Ok Vale pues estamos más o menos preparados Lo que no tengo es pico Pero tampoco necesito Ok A ver Vamos a hacer pocioncillas Esto Esto Luego Bueno cambiaremos de aquí Sí porque igual intentamos cambiarlo de aquí Lo que pasa es que aquí no hay agua Así que ya tendremos que ir al medio Pero bueno ya es lo que queríamos No queremos ir al medio Así que Ya tendremos Mira nos Mira ya veréis Tengo una idea Tengo una idea Ok esto por aquí Alquimista A ver que nos sale A ver A ver Vale una tontería Ok Ahí Iremos con el Con el alquimista allí Allí al medio Cogeré esto Aunque hay que esperar obviamente Los hacemos de fuerza 2 Nada igual Aunque hay que esperar Estos 15 segundos más Para que aparezca el El ítem Esto por aquí Vale No sé cuánto A ver 64 Vale perfecto Vamos a ver Aquí hay Me ha parecido ver No Pensaba que había No sé como si decía Me voy a hacer un Me voy a hacer un arco 1, 2, 3 Me faltan palos tío Ahí hay madera Pero es que no quiero coger Todo eso Vale estamos en fase 4 Vamos ya a comprar Los ingredientes Ahí le llevo Ahí si no Así que voy a comprar Si no tengo suficiente oro Eh no sé cuánto es Creo que es Bueno digo amiga Hacemos así Y ya veremos lo que es Eh compro esto Vale perfecto Eh vamos a Guardarlo todo Ahora aquí Perfecto No 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 Simple Simple Vale Gracias simple De verdad eh Gracias de verdad Ok Eh vas a coger un pelín de De madera simplemente Para hacerme un arco Ah pero tampoco tengo flechas Bueno pero Así menos el arco Lo tenemos hecho ¿Sabes? Si Eh vale ¿Dónde es esto? ¿Dónde estaba mesa de crafteo? Aquí Si al menos el arco ya Lo tendremos Y eso que Mira si cogemos flechas Pues ya lo podemos usar Ok Esto por aquí Eh me voy a ir con un alquimista Al medio Es un poco Proviérse con un alquimista Al medio la verdad Porque aquí no hay agua ¿Verdad? No No hay agua Ah mira si que hay agua Ah pero en el caldero Esto solo me da para una de fuerza Ahí está Eh Probamos con una de fuerza Yo probaría con una de Me sobra el Me sobra el hierro Yo probaría con una de fuerza Si 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 Estirar un Bueno estirar Estirar 30 de hierro O 70 de oro Perdón He dicho que me sobraba el hierro Me refería a que me sobraba el oro Estirar un pelín el oro Pero bueno Es que Es que ir al medio con el Vamos a perder demasiado tiempo Así que Hacemos una poción de fuerza Y con eso ya Y con eso ya tenemos Además vamos bastante Bastante preparados Esto que me va a dar Madre mía Si es que lo sé Si es que Así soy yo Tengo una mala suerte que Bueno entonces no hemos perdido tanto No hemos perdido tanto eh Habríamos perdido 10 de oro Y hemos ganado un montón de tiempo Así que Perfecto Perfecto Lo vamos a guardar aquí Buah es que tengo demasiado Tengo demasiado Y aquí Uy si nos han puesto un TP Nos lo han liado Nuestra teoría de Bueno no nos ha sido la cuenta Al final entonces Pero bueno en fin Ya tenemos la fuerza Le damos con un point lean De redstone Y tenemos fuerza Durante 8 minutos Ahí en el medio Que va Genial Había un kit Que se llamaba Bloodmage Uy espérate Si espérate Que me he cambiado de kit Y pierdo todo Había un kit Que se llamaba Bloodmage Que era La pasada O sea se llamaba Bloodmage Alias la pasada Oye mira esto Te lo regalo Ok me hago con Con esto Este hombre Simple cookie Me quiere hacer el lío Que pasa aquí Ah aquí tiene agua Lol vale 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 Colócala aquí Vale 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 Pero colócala Ahí Ahí está Colócala Perfecto 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 Buena Muy buena Fíjate Si lo colocamos aquí Hacemos más pociones Ya que estamos Bueno es que quiero ir a luchar Maldita sea Quiero ir a luchar Ya se ha acabado Voy a luchar De acuerdo Así que vamos para allá He dicho que esta iba a ser Una partida de luchar No voy a hacer pociones Maldita sea Me voy a enviar El kit del ice Me lo he dicho Solo va a ser útil En el medio Uff No te sabría decir Quizás me interesa más Voy a mirar Dejadme mirar un segundo Al menos Acróbata El acróbata No sé El acróbata ¿Por qué? Pues porque podemos Si la cosa se pone fea Podemos Coger Y tirarnos ¿Sabes? Podemos tirarnos Allá abajo A ver Esa es en el medio Sí Vale Ah no pero No me lo creo tío Es en el medio de los azules Espérate Espérate Vale Ahí está Perfecto Es que no quiero ir al medio de los azules Quiero ir a nuestro medio Este es nuestro medio Vaya pepada de medio tenemos Vale a ver No os preocupéis Espérate Dan a ver qué Va con el kit este Del lamber Ya que me revienta la armadura Vale ok Me voy a tomar esto Estoy preparado Eh compañero 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 No Vale vale Toma toma Pam pam Y pam Ula Y pam Ok Hay dos espadas iguales Se han duplicado O algo Ok Tienes comida Porque yo tengo poca A ver Me voy a tomar la poción de fuerza Pam Vale No Un amarillo Que me ha durado Bien poquito Ok Eh Cuidado Cuidado que viene el otro Que me mata Que me mata de dos toques Vale Fuera Bien He tirado lo que tenía Para hacer pociones Tío Iba con una Sharpenes Uno Me la llevo Vale Eh compañero Toma Llévate esto Ah no Iba con un Es verdad Iba con la de Nada Nada Me he confundido Uff Espérate que la he liado Con las botas Vale Perfecto No es que la tenía Casi destruidas Tengo siete minutos de fuerza Me interesa más llevarme Esta obviamente La de Esto Me interesa más llevarme Esa Ahí te tiro esto Perfecto Vale A ver Necesito recuperar un poco de vida Buah Necesito recuperar un poco de vida Esto lo tiro ahí Tiro tiro Lo tiro Lo tiro El pico me lo quedo Porque el otro estaba bastante destroyer Vale Ya está Ok Vamos allá No No me lo creo tío No me lo creo No me lo creo Iba con fuerza creo Me ha matado de un toque Bueno me ha matado de dos Pero el primero no me ha hecho daño Me ha matado de dos De un toque A ver Este me ha puesto complicada Vale Pero no pasa nada Somos veteranos del estudio del Nexus Somos veteranos Veteranos Somos veteranos Vamos a sacar Necesito un kit de regeneración Porque es que Por mucho que mate Por mucho que mate Necesito regenerar Necesito regenerar Así que Vamos a ver que kits tenemos Vamos a ver que kits tenemos Vampiro no Warrior A ver Este tiene resistencia Vale Pero solo de noche Ahora me iría bien Pero ya Ya chungo El suco No había uno que era el Blood Mage Era este Dice You may not punch people to death But that doesn't mean That doesn't make you any less potent Ah vale No No El Blood Mage antes era Era una pasada Lo El Blood Mage era Era brutal Sí, sí, sí O sea Muy, muy bueno Ahora es un desastre Vale A ver Es que quiero ver El Berserker Me iría bien Porque tendría muchos corazones El Healer Eh No Bueno, sí Sí, sí Pero No No lo veo Prefiero Por ejemplo Un Berserker Vamos a pillarnos Un Berserker Van a alucinar Maldita sea Van a alucinar No, no me des No me des No me des Tío Porque ahora mismo Me quería Tengo que hacer pociones Vale Vamos a hacer pociones de De algo De fuerza Lo que pasa Es decir Ahora mismo Lo que me ocurre a mí Es Que tengo un Hola Tengo un dilema Bueno No es un dilema Es decir No tengo Agua Aquí han puesto agua Maldita sea Os amo Os amo Vale Vamos a hacernos fuerza Vamos a ir con el Berserker Y van a alucinar Porque además con el Berserker Hacemos más daño Eh ¿Qué ha pasado? Ay No, pero es que me sabe muy mal Porque además lo estoy perdiendo Vale Te digo que esto lo recupero Lo recupero Simple Simple Te voy a dar una poción Maldita sea Simple Me has caído bien A ver Esto por aquí A ver Esto, esto, esto Esto Perfecto A ver Voy a hacer pociones de fuerza Y vamos a reventar Esos ozules Maldita sea Como que me llamo Francisco Javier De Jesús No me llamo sí ¿Sabes? Pero imagínate Que no lo reviento ¿Sabes? Entonces Sería un poco Un poco Un poco Cruel Cruel Vale, a ver Eh Waterball Or another bird Perfecto Venga, vamos allá Maldita sea Vamos a hacer Vamos a sacarnos Vamos a sacarnos Tal Esto como no me funciona Lo tiro Que no me funciona Maldita sea Que no me funciona Ostras Le he liado Bueno, no pasa nada Venga, va Quiero Not ready Es que no No funciona a veces Pone not ready Pero no te dice el tiempo Dame el tiempo Esto aquí Y con esto ya hacemos Pociones de fuerza A ver si me dejan algo De armadura ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Uno se ha empezado a morir Creo que ha sido por una sandía O algo de esto Epic Epic sandía Matando a epic jugador Ok Ok Eh Tengo tres de fuerza ¿Quién me acompaña al día? Porque yo solo no voy a poder Contra todo el mundo Bueno, quizás sí No No voy a poder No Vale Eh Es 69 Los voy a dejar ahí Ahora voy a meter Estos No, de hecho no me sirve para nada Voy a irme con un par Esto Ay, perdón Y esto Eh, simply Voy a dárselo al simply Simply Simply, simply Simply La poción Poción Ok Eh, acompáñame al medio Acompáñame al medio Vale Necesito unido gente Que me acompaño al medio con fuerza Para reventar a esos azules Vamos a ir con el berserker Sí Para que nos dé Potencia Ok Vamos al medio Vamos allá Venga Vamos Vamos Ahí Perfecto Vale Guay Allá vamos Voy con el berserker Cosa que no No me inspira Lo que viene siendo confianza Venga, dale Simple iba a saco, tío Simple iba a saco Es un loco Vale Vale Cuidado Cuidadín, cuidadín, cuidadín Un segundo, un segundo Un segundo Que aquí hay flechas de fuego Lol Lol, lol, lol Lol lo que tengo encima, tío Lol lo que tengo encima Lol lo que tengo encima, chicos Lol lo que tengo encima Enchima Lol Una protección 2 Una pechera Una eficiencia 3 Maldita sea Una Sharpenes 1 Una eficiencia 2 Aquí Toma Es que me lo van a romper Entonces Toma Lol Lol Fuerza Lol, tío Que chetados Toma, tío, una de fuerza Madre mía, tío Madre mía Vale Nos hemos chetado Nos hemos chetado Pero nos hemos chetado Bestia, tío Muy bestia Nos hemos chetado Muy bestia, tío De golpe Me caigo al agua Nos hemos chetado Pero de una manera Que no me lo creo ni yo O sea, te lo digo Madre mía, tío Me sabe hasta mal Me voy Eh, que te estás reventando Lol Espera, espera, que me revienta Vale Me voy, me voy Tengo Miedete Vale Me interesa matarlos a mí, eh Por cierto Creo que Al menos tengo Algo de las cosas Que tenía mi compañero Toma Toma, toma, toma Toma Con esto Puedes darle caña Simple Ahí das tú Era simple Es que ha muerto Oh, melones Te seguro que no has pillado, eh, pillín Te seguro que no has pillado Va, va, pillo Pillo, pillo, pillo Vale, tranquilidad Me encanta, me encanta El maldito kit de este Vamos allá Entramos Entramos Vale Simple, simple, simple Simple Ha muerto simple, creo, eh Es que ha ido Ha ido a la locura, tío Maldito simple ¡Lol! ¡Lol! ¡Uf! ¡Uf! Vale Simple, a ver si puedo hacerme con algo para ti No, tío No tengo nada para No tengo nada para simple, tío Mira que me Mira que quería Darle algo Vale, simple Te recojo unas cosas Vale, vale, vale Tenemos que ver Vale Venga, fuera Me está cruzando la espada Nada, nada De todo distracción Luego me quería reventar Vale, vale, vale Necesito saber dónde está mi compañero A ver si viene por aquí Simple Al día Vale ¿Es este hombre? No, este es Carlos Pero bueno, Carlos, toma Revienta Revienta por mí Vale Vale A ver si Si viene mi compañero Tenemos otra de fuerza Tenemos dos de fuerza más Eficiencia uno Vale Esto lo tiro ahí Fuera Vale Vale, vale Esto es para simple Simple ya está aquí chetado, eh Nos quedan cuatro minutos de puerta Me lo estoy pasando lo grande ahora mismo Vale, vamos a intentar Vamos a intentar, eh Cazar a este amarillo Mira, mira Te cazo, te cazo, te cazo, te cazo ¡Uh! ¿No lo hemos cazado? ¡Uuuh! Lo ha cazado, lo ha cazado Lo ha cazado, lo ha cazado No, no Que se lo cargan, que se lo cargan Afuera Tú, 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 tú Tío, el pyro no sirve dentro del agua Crack Vale, lo que no saben es que voy con 15 corazones ¿Sabes? Eso no lo han tenido en cuenta Vale, ok Madre mía Qué guapa la partida, eh Qué guapa ahora mismo Qué guapa De hecho vamos a pasar a la parte 2 ya O sea, a la parte 3 que diga Es que está siendo de otro planeta Y nada más Nos vemos ya en la parte 3 Voy a coger un pelín de diamante Uf, chaval Y nos vemos Hasta ahora